Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Vamos a orar, Padre maravilloso, delante de este pueblo precioso estamos delante de ti, mi Dios. Todo este pueblo, solamente con el propósito de exaltarte, de glorificarte, de recibir la palabra, mi Dios amado. Yo sé que tú, esta palabra, vas a operar, vas a sanar, vas a dar una palabra de vida, de aliento, para el que esté pasando por estas circunstancias difíciles. Pero todas estas pruebas, toda angustia, tú las tienes con un propósito para con nosotros, Señor amado. De sacar la mejor alabanza, de sacar la mejor expresión, de adoración a tu precioso nombre, Jesús amado. Gracias, mi Rey, a ti la honra, Padre maravilloso. Aleluya. Cuando estábamos en la inauguración del templo, el día precioso que se inició, el día viernes que nuestro hermano Lorenzo nos predicó un tremendo mensaje. Y a raíz de todo el proceso del trabajo, la exaltación mental, física, de todo ese trabajo que hicimos allí, yo le decía, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo. Pero yo necesito que tú sales mi corazón, por ese valle que habíamos cruzado con mi esposa. Y el Señor lo hizo exactamente ese día viernes que empezamos la fiesta de inauguración en el templo. Y Dios te bendiga, hermano Lorenzo. Dios te bendiga y te siga dando palabras de vida. Y nos sigas administrando la palabra del Señor. Y lo pude expresar al día siguiente cuando di la historia de cómo el Señor nos bendijo en ese lugar. Pero el día tercero, el día domingo, cuando ya terminamos, hicimos la clasura de la inauguración. Y que todo era gozo, era alegría. María, la esposa de nuestro hermano Mario Torres, nuestra hermana María, que está acá con nosotros, me toma aparte y me dice, hermano, venga para acá, me dice. Yo lo escuché hablar el día de ayer a usted. Y lo escuché que hablaban sus palabras con dolor. Pero al mismo tiempo lo miro tan seguro, lo veo tan confiado en el Señor, de lo que usted expresa, que esas palabras tienen peso, tienen valor, que esas palabras tienen sinceridad. Pero ella me tomaba parte de todo el grupo que estaba y me decía, contemple el templo, me decía, mire esta obra que usted ha hecho, para que la presencia del Señor esté aquí. Y me decía, y sin duda el Señor va a estar aquí. Aleluya. Pero realmente usted nos dijo ayer un precio, un valor monetario, pero solamente usted sabe el precio que se ha pagado verdaderamente. Y hay un precio, hay un dolor, hay un sufrimiento, cuando viene esa angustia, cuando vienen esos embates del enemigo y no sabes cómo salir de ese asunto. Y vienen los problemas económicos, vienen los problemas matrimoniales, vienen los problemas familiares, y esos son los verdaderos precios, amados hermanos, porque dinero hay mucho. Señor. Bendito el Señor Jesús. Hombre. Y exactamente cuando estaba pasando por esa angustia, por ese problema, venía a mí estos pasajes de este Salmo 22, y decía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, déjeme decirle, para que usted entienda qué cosa es sentirse desamparado, amado hermano, usted primeramente tuvo que haber sentido que alguien lo amparaba, que alguien lo protegía, que alguien lo cuidaba, que alguien estaba atento al cuidado de su vida, de su alma, y de todo lo que usted necesita. Aleluya. Para sentirse desamparado, esa persona, ese personaje que lo cuidaba, que lo protegía, tiene que haberse ido a un lado de su vida para que usted se sienta desamparado. Amén. Desprotegido. Sí, Señor. Si usted no puede sentir eso, si usted primeramente no siente el amparo, la protección de Dios. Aleluya. Y fue exactamente lo que David estaba diciendo aquí, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Santo! Era porque primeramente David había sentido el amparo de su Señor, cuando era un simple pastorcito, cuidando las ovejas de su padre, cuando venía el oso, cuando venía el león, y a quererle arrebatar a una de sus ovejas. ¡Santo! Y David se sentía protegido, David se sentía poderoso, porque su padre estaba con él, y él supo reconocer que no eran sus fuerzas, sino que era el... Esas noches oscuras, esas noches que parecen que no tienen fin, parece que no va a salir el sol, esas noches amargas donde hemos llorado, cuando nos sentimos desprotegidos. ¡Santo! Y no hallamos qué hacer. Pero mi Señor Jesús, ese Dios que sabemos alabar, ese Dios que sabemos glorificar, que venimos en ruego, que venimos en súplica, que venimos en clamor, y es lo único que podemos hacer, venir delante de su presencia, a presentarle nuestro clamor, a presentarle nuestro dolor, porque déjame decirle una de las cosas, el sentirse desamparado, es un dolor en el alma. ¡Aleluya! Que cuando se siente desamparado, ni siquiera te da ganas de comer, el alimento no te sabe a nada. ¡Santo! Que cuando te sientes desamparado, de protegido. Así es. Cuando vienen esas crisis. ¡Aleluya! Y no hallamos la salida. Pero David venía, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Y las palabras de mi clamor, Dios mío, clavo de día y de noche, y no respondes. ¡Santo! No hay salvación para mí. Bendito sea, Señor. ¡Aleluya! Crece que David no encontraba alivio, a su situación. ¡Santo! Y el tiempo pasaba, y no había salvación, no llegaba la salvación a él. En esa sensación de desamparo, amados hermanos, usted se imagina, que Dios está lejos de usted. Yo sé que muchos de nosotros, hemos sentido, que Dios está lejos de nosotros. Sí, Señor. ¿Cuántos han sentido eso? Amén. Hasta los mejores predicadores, se han sentido desamparado. Ajá. Hasta el mejor pastor amoroso, se ha sentido desamparado. Alguna vez. Ajá. Esa palabra desamparo, hermanos, quiere decir desprotegido. Ajá. Solamente alguien que ha perdido un ser querido, un ser amado, muy cercano, puede entender que es el desamparo. Aleluya. Puedo hablar del hijo que ha perdido el padre, que lo ha amado. Puedo hablar de la esposa que ha perdido al esposo, que le ha sido fiel, que la amaba. ¡Santo! Y esas horas después de sepultar a un ser querido, es cuando los que hemos perdido a un ser querido, como en mi caso, que perdí a mi madre a la escasa edad de 13 años, se siente uno desamparado, se siente uno desprotegido, como que no tienes valor. ¡Santo! David tuvo que haber sentido primeramente ese cuidado. que no vale para nada lo que estás haciendo, pues déjame decirte que sí, amado hermano, tiene un plan, tiene un propósito, porque el Señor no ocurre ninguna casualidad en la vida de los hijos de Dios. ¡Aleluya! Es cierto. David se acordaba de aquellos momentos maravillosos, de aquellos encuentros que había tenido contra el oso, contra el león, y se gozaba y se gozaba David. Pero acá miramos precisamente que él se encuentra desamparado. Se siente desamparado, sí. La palabra nos narra a nosotros en la segunda de Samuel que David juntamente con su pueblo, juntamente con los hombres valientes que le acompañaban, no solamente mató a un gigante, sino que dice que mató a cinco gigantes. ¡Santo! Y cuando miramos nosotros y leemos en la segunda de Samuel capítulo 21, dice que el nombre de uno del primero se llamaba Goliath, el segundo se llamaba Espino, no, el tercero se llamaba Sad, el cuarto se llamaba Lami, y el quinto no da el nombre. Y todo eso dice que David, amados hermanos, lo hizo porque sentía la presencia de Dios en su vida. ¡Aleluya! Cuando nosotros tenemos el amparo, cuando nosotros tenemos el cuidado, cuando tenemos la fortaleza del Señor, somos capaces de matar gigantes. ¡Amén! de hacer hazañas maravillosas para la exaltación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero acá encontramos en el capítulo 22 que David se encuentra solo, se encuentra en angustia, se encuentra desamparado, movía para él salvación. Y lo único que pudo haber hecho mejor David fue haber clamado a su Señor, aunque decía de día y de noche. y no hay salvación para mí. Pero a mí no dejó de insistir, de clamar, de suplicar, de buscar el amparo divino de su Señor. ¡Aleluya! Esto nos enseña como la insistencia de aquella viuda que iba a la vida. ¡Aleluya! 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 Siendo malo que no tenía temor ni respeto de Dios ni a hombre le hizo justicia cuanto más no nos hará justicia nuestro Señor y Salvador El Señor Santo Una cosa es sentirse desamparado Una cosa es que usted sienta Algunas percepciones De que usted está desamparado Pero la verdad es Que la promesa de Dios Para con sus hijos Es que nunca nos iba a dejar desamparados Él prometió estar con nosotros Hasta el fin del mundo Hay ocasiones Esos momentos Esos días difíciles Cuando estamos enfrentando Situaciones adversas Problemas, necesidades Enfermedades Sentimos como que el enemigo Viene a respirarnos En el cuello Casi sentimos ahí Esos sollozos Del enemigo ahí En el cuello En la almohada Y nuestra percepción Es que ahí está Junto a nosotros Y la percepción De sentirnos desamparados Que nos deja Inmóvil Es tan fuerte Es tan fuerte Es tan fuerte la percepción De sentirse desamparados Que ni siquiera Podemos abrir nuestra boca Para reprender al enemigo Yo no sé si a alguien Yo no sé si a alguien le ha sucedido acá Y el único recurso que nos queda Sintiendo esa sensación De desamparo Esa sensación de temor De miedo Solamente es en nuestra mente De decir El Señor te reprenda Aleluya Porque es tan fuerte Es tan fuerte esa sensación De sentirse desamparados De sentirse solo Y David lo sufrió David pasó Porque el Señor Era su plan Su propósito Demostrarle su gracia Su poder Su misericordia Su misericordia Ese tipo de batalla David nunca la había experimentado De sentirse desamparado Él ya había pasado De luchar contra el oso Y de vencerlo Ya había pasado Por la batalla De romperle las fijadas A los leones Y de vencerlos Santo El Señor lo pasó Y lo llevó al valle Para que de una pedrada Matara aquel gigante Incircunciso Que estaba Día y noche Asediando al pueblo de Israel Bendito sea Y de decapitarle Y de cortarle la cabeza Con su propia espada Con su propia arma Pero esta batalla David la desconocía Así es Tú podrás tener Dificultades Problemas Pero tú puedes decir Yo tengo habilidades Con mis manos Puedo hacer cierto trabajo Y voy a salir De esta situación Pero cuando vienen Las luchas Internas Para que tú puedas decir Jehová De mi pastor Y nada Me faltará Muchas veces David se había sentido Rodeado Miren lo que dice El verso Catorce Verso doce Perdón Me han rodeado Muchos toros Fuertes toros De bazán Me han cercado Abrieron Sobre mí Su boca Como león Rapaz Y rugiente He sido derramado Como aguas Y todos mis huesos Se descoyuntaron Mi corazón Fue como cera Derritiéndose En medio De mis entrañas Como un tiesto Seco Mi vigor Y mi lengua Se pegó A mi paladar Y me has puesto En el polvo De la muerte Porque perros Me han rodeado Me han cercado Cuadrilla De maligno Orararon Mis manos Y mis pies Contar puedo Todos mis huesos Entre tantos Ellos Me miran Y me observan Quiero que observe Lo que dice aquí Hay tres animales Que David menciona Fuertes toros Toro de bazán Santo Leones Y perros Tipo y figura De tres problemas Tipo y figura De tres malos espíritus De tres demonios De tres enemigos Que venían Y lo tenían rodeado Lo tenían cercado No podían Por dónde Contrar Más le era necesario Experimentar En propia carne Aleluya Porque es en las luchas Es en las pruebas Es en la adversidad Que el Señor Te va a dar Grandes cosas Reveladas Misterios Escondidos Y David No lo conoció David No lo conoció No lo supo No entendió Le fue oculto Que estaba hablando Acerca del Mesías Aleluya Estaba hablando Del buen pastor Si señor Y no encontraba Solución No encontraba remedio Y el que amaba De día y de noche Cuando llegamos A este capítulo 23 De los salvos Jehová De mi pastor Nos presenta Al señor Como nuestro pastor Y a nosotros Como ovejas Santo Las ovejas Amados hermanos Son un animal Indefenso No tienen Ningún mecanismo Para defenderse Contra su adversario Contra Las fieras Del campo Por eso es que Cada oveja Necesita un pastor El pastor La cuida El pastor La alimenta Si señor Que tremendo La oveja Cuando ve Que viene El depredador Se queda Estática Se queda Inmóvil No sale Corriendo Y no tiene Ninguna defensa Sus pezuñas No las puede usar Para defenderse No tiene Colmillas En sus dientes Para el que sea Aventar una mordida Pero lo único Que tiene Aquella oveja Un mecanismo De defensa Es su voz Y comienza A berrear Porque sabe Que si el pastor Está cerca Va a escuchar Su clamor Y va a venir A defenderla Aleluya 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 Déjeme decirle Que Nosotros Nunca buscamos A alguien Inferior Cuando estamos En un problema Que nos ayude Cuando estamos En una tremenda Necesidad A veces Matrimonial Nunca vamos A buscar Al matrimonio Inferior No vamos No vamos A ir A buscar Al recién Casado Que nos Alivian Es algo Ilógico Cuando estamos Pasando Problemas Financieros No vamos A buscar Al más Pobrecito Para que nos Ayude La lógica Nos dice Que siempre Vamos a Buscar Vamos a Pensar Entre todos Los conocidos Quien nos Puede Ayudar Si amén Gloria a Dios Y la oveja Cuando se Encuentra Enfrente De su Depredador Lo único Que hace Es perrear Es Clamar Santo Porque Sabe Que si Le escucha El pastor Va a Venir Pronto A ver Que está Pasando Porque El depredador No le tiene Miedo A las Ovejas Pero El depredador Cuando ve Venir El pastor Sabe Que el pastor Tiene Con que Pelear Y defender A su Oveja Sabe Que el pastor Le va A pelear Por su Oveja Que tremendo Es esto Por eso Amado hermano Cuando te sientas Desamparado Alza tu voz Levanta Tu clamor Y comienza A clamar Al Señor Porque Aunque tú Tengas La percepción De que estás Solo De que estás Desamparado Él está A tu lado Para ayudarte Para defenderte Para fortalecerte Y él te va a sacar Avante Aleluya No estás Solo No Aleluya Cuando estaba El pueblo De Israel Dice que El rey Estaban Amedrentados Porque el rey De Asiria Había venido Y dice El rey Esforzados Y animados Y no temáis Ni tengáis miedo Del rey De Asiria Ni de toda Su multitud Que con él Viene Porque más Hay con nosotros Que con él Con él Está el brazo De carne Más con nosotros Está Jehová Nuestro Dios Para ayudarnos Y pelear Nuestras batallas Salvo 46 Dice Dios Es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio Y la tribulación Y aportando No deberemos Aunque la tierra Sea removida Y sea Trespase En los montes Al corazón De la mar Pero la salvación De los justos Es de Jehová Y él Es su fortaleza En el tiempo De la angustia Aleluya Es hermoso Cuando pasamos La prueba Y el Señor Nos saca adelante Entonces puedes hablar Confiadamente Porque tú tienes Armas De que El Señor Te ha sacado adelante Para poder ayudar A aquel Que esté pasando Por la prueba Santo Aleluya Si ahorita Estás pasando una prueba Amado hermano Hermana Familia Clama al Señor Él es contigo Si Señor Y si no está pasando Del poder Del perro Mi vida Sálvame De la boca Del león Y líbrame De los cuernos De los búfalos Aleluya En un clamor En una súplica Si Señor Aleluya Si Señor Santo Bueno estaba pasando Esta situación adversa En mi matrimonio Por eso Las palabras Que dije Que hermano Gamaliel Para mí Es mi padre espiritual Porque me ha adoptado Como su hijo Pero antes de que Me ayudara Me había revelado Si Señor Y no me da vergüenza Hermano Sino que Lo digo Porque el Señor Nos humilla Para que Él sea exaltado Para que Él sea glorificado En nosotros Y le decía Hermano Ayúdeme Estoy desesperado Y tuve que llamarlos De emergencia Que vinieron a mi casa Porque para mí La solución era Acabar con todo Y me dijo El hermano Gamaliel Hermano Yo te conozco Que no eres cobarde Amén Parate como soldado Que has sido Y aguanta vara Santo Oiga que palabras De aliento Y me habló Como general Si Señor Y lo único que hice Si Señor Aguénteme Que ahí voy Gloria a Dios Y vino para ayudarme Vino para consolarme Vino para aconsejarme Y para fortalecerme Si Señor Y lloré Como nunca he llorado Santo Porque yo sentía Que esos cuernos Ahí me estaban Apuntando Sentía que la boca De ese león Me estaba allá Y de esos perros Que me estaban Cerjando Que me estaban Rodeando Y que hermoso Es tener a un pastor Que está al cuidado De nuestra vida Es algo precioso Es algo maravilloso Hay momentos Amados hermanos Que nos sentimos Como esa caña Cascada Como ese pábilo Que humea Esa caña Cascada Un día Estuvo fuerte Ese pábilo Que humea Un día Alumbraba Pero llegó el momento En que esa caña Y ya estaba cascada A punto De ser quebrada Y ese pábilo Estaba a punto De ser apagado Para ser desechado Y en ese momento Cuando clama Al Señor Y el Señor Viene Y lo fortalece Y lo vuelve a ayudar Y lo pone Con sus pies firmes Sobre la peña Sobre la roca Y lo hace andar Sobre las alturas Como la sierva Santo Es algo precioso Amén Y podemos alabarle Podemos danzar Podemos glorificar Podemos testificar De las grandezas Y las maravillas Que el Señor hace Con nosotros Adelante En la prueba Gloria a Dios Hubo momento David no entendió esto Lo que él estaba hablando Que oradaron mis manos Y sobre mi vestidura Se echaron suerte Él no estaba pensando En la cruz del Calvario Él no estaba entendiendo Aquellas palabras Que venían Por el Espíritu de Dios A su boca A su corazón Y que las estaba Allí pasando Él no entendía Que era el Mesías Y que estaba Pero él sentía Que estaba sufriendo Que estaba padeciendo Y se sentía solo Y fue exactamente Lo que el Señor Jesús Experimentó En la cruz del Calvario Dice la palabra Que lo abandonaron Todos Los que él amaba Solamente estaba Su madre María Magdalena De la cual habían salido Siete demonios Y el discípulo amado De ahí Todos se habían ido Y se sentía solo Sí, Señor Iban dos caminos De regreso a su lugar Dice la palabra Que iban dos En el camino En el rumbo A el paus Y iban hablando Ahí en el camino Iban ya Desamparados Porque su maestro Había sido Crucificado Y él no había Para ello Más que hacer Porque el maestro Les había sido Quitado Les había sido Arrebatado Iban con una decepción Pero iban hablando Todavía de la palabra Cuando en el camino Dice que se les aparejó Otro Y empezaba A decirle ¿Qué pláticas Son estas Entre vosotros? Pastor Mario Torres Aleluya Amén Amén ¿Puedo darles un aplauso Al Señor? Aleluya El Señor 22 Es un salvo Mesiánico Hermanos Y Hermanos ¿Cómo creen Que se haya sentido José En el pozo? Cuando sus hermanos Lo echaron al pozo Muy desesperado Desamparado Porque sus hermanos Lo habían echado En el pozo ¿Cómo creen que haya sentido Hermanos A Joven Aquella desesperación De aquella enfermedad? Hermanos Era Era algo terrible Quería Hermanos La presencia De Dios Quería Estar De la presencia Del Señor Y exponerle Su necesidad Y muchas veces Nos presentamos Delante de Dios Queriendo Que Dios Nos escuche Nuestra necesidad No voy a hablar No voy a hablar Mucho hermanos Solamente Quiero Concluir Hermanos Con El camino A Emmaus El camino A Emmaus Hermanos Yo creo que Todos hemos Pasado por ese Camino A Emmaus Dirá usted Hermano Yo nunca he estado En Tierra Santa No hermanos Pero ese camino A Emmaus Hermanos Representa Hermanos Tristeza Representa Desilusión Y hermanos Yo creo que Cada uno de nosotros Hermanos Hemos pasado Hermanos Por esos momentos De tristeza Quizás Se le ha muerto Un familiar Quizás Hermanos Ha sentido Una decepción Grande En fin Hermanos Hemos pasado Por esos Momentos De tristeza De desilusión Hermanos Aleluya También hermanos Porque Hermanos No El Señor Nos ha respondido Como nosotros Queramos Que nos responda Muchas veces Hermanos Le pedimos Al Señor Algo Y resulta Hermanos Que No recibimos Lo que pedimos Porque hermanos El Señor Sabe exactamente Nuestra Necesidad Y hermanos Ellos Dijeron Aquel Forastero Según ellos Hermanos Nosotros Pensábamos Hermanos Que Él iba a Redimir A Israel En otras Palabras Sacarlos Hermanos De Yugo Romano Pero hermanos Ellos tenían En mente Un reino Secular Cuando el Señor Venía Hermanos A un reino Espiritual Si Señor Y ellos Hermanos Se sentían Decepcionados Si había habido Mucho movimiento En Israel Pero hermanos Aquel héroe Aquel Mesías Hermanos Que ellos Estaban confiando Había sido Crucificado En la Cruz Del Calvario Así que Toda la esperanza Para ellos Hermanos Ahí quedó En la Cruz Del Calvario Y como Ya no Según ellos No tenían Esperanza Entonces Agarraron Camino Para casa Y esto Ya se acabó Me voy a casa Y en ese Camino Hermanos Aleluya Ellos Iban Tristes Angustiados Desesperados Y alguien Hermanos Se les Se les Se les Aparejo Se les apareja En el camino Hermanos Y hermanos Esto es Algo precioso No le gustaría A usted Que alguien Hermanos Que ese Señor Jesús Se le Aparejara En esa Situación Difícil De su Vida Porque Todos Pasamos Hermanos Por esas Situaciones Pero hermanos Que precioso Es Que ese Forastero Llamado Jesús Se nos Ponga En el Camino No A veces No Reconocemos Su presencia Pero Allí Está El Señor A nuestro Lado Santo Dígame Hermanos Y luego Después Hermanos Sienten Cuando ya El Señor Se desaparece De su Vista Desde No Dígame Nuestro Corazón Al Escuchar Las Palabras Que nos Hablaban Empezando Desde Moisés Hablando De los Salmos Y de las Otras Escrituras Hermanos Esto 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 Al Precioso Hermanos Cuando La Presencia Del Señor La Palabra De Dios Arde En Nuestro Corazón El Mimo Jeremia Dice Hermanos En El 23 29 No Es Mi Palabra Como El Fuego Jeremia 29 Su Palabra El Interior Se Vuelve Un Fuego Ardiente Que Cala Hasta Los Huesos El Ya No Quería Seguir Predicando El Ya No Quería Estar Haciendo La Voluntad De Dios Era Difícil Para Él Recibir Desprecios Aleluya Toda Clase De Cosas Negativas Pero Hermanos Ese Fuego Ardiente Estaba Calando Sus Huesos Y No Lo Dejaba Quedarse Quieto Así Muchas Muchas Veces Es Necesario Que El Espíritu Santo Fluya Se Nueva Y Nos Mueva A Seguir Adelante Precambio Su Palabra Enseñando Oh Alabado Sea Dios Para Siempre En Esta Noche Hermanos Vamos A Hacer Algo Yo Les Voy A Pedir Hermanos A Todos Mis Pastores Pasen Aquí En Frente Todos Mis